¡Buen día! Son las 7 y 46 de la mañana y me ven todo pronto para hacer este reto porque estoy de exámenes y no sé si es una buena idea grabar este vídeo estando de exámenes tengo aquí una luz divina pues eso, que no sé si es buena idea grabar este vídeo estando de exámenes porque me va a distraer un montón pero bueno, voy a hacerlo por vosotros la primera encuesta que voy a hacer es sobre el desayuno a ver qué queréis que desayune os voy a preguntar si queréis que desayune café con tostadas o a ver qué queréis antes de empezar con el vídeo quería responderles a una pregunta que me hacéis mucho que es que cómo hago para ahorrar cómo hago para viajar tanto y poder permitírmelo y tal y la verdad es que yo tengo un troguito y es que tengo una aplicación que se llama Fintor, no sé si la conocíais es bastante conocida, tiene casi medio millón de usuarios o sea, no es que yo os esté descubriendo la sopa de ajo, pero es una aplicación súper súper guay que además de ser gratis, te ayuda a controlar tu dinero organizar tu dinero, la aplicación funciona para ver qué está pasando en tus cuentas controlar los movimientos que nadie te cobre un recibo dos veces saber en qué te estás gastando el dinero porque te organiza todo lo que te gastas y te dice en qué te has gastado cada cosa y a la larga, saber controlar tu dinero saber en qué te lo gastas y ver de dónde puedes ahorrar más y ahorrar menos yo creo que es la clave para ahorrar lo que es que Fintonic, la aplicación esta te cuenta todo lo que tu banco hace para evitar sorpresas desagradables con cualquier banco que puedas tener y la aplicación te avisa de todo de las finanzas, de si te han cobrado el recibo dos veces de las comisiones que te cobran cada vez que puedes hacer un pago la aplicación no es un banco es como una plataforma independiente pero sí que es verdad que te ayuda a escoger cuál sería el mejor préstamo para ti según el banco qué es lo que vales tú para tu banco y cuál sería la mejor oferta que te podrían dar y por el tema de seguridad no os preocupéis porque aquí también me da cosas dar mi cuenta bancaria y mis números a una aplicación pero de verdad es seguro la aplicación tiene una especie de código cifrado y no sé qué que hace que, bueno, que sea seguro además es que hay medio millón de usuarios o sea, si fuera mal nadie la atendería y para registrarte no hace falta que pongas tu correo electrónico además la aplicación no ha mencionado los datos todo el mundo es anónimo también hace cosas como avisarte si te va a vencer el seguro para que no se te pase y esto es muy práctico, la verdad y a través de la previsión mensual de lo que te has gastado pues puedes ahorrar puedes malgastar menos dinero en mi caso me va genial en resumen que si quieres sacar el máximo partido de tu dinero esta aplicación a mí es lo que me va mejor para tener tu dinero controlado de una manera sencilla y fácil y con ayuda porque hacerlo tú solo a lo mejor es más difícil y la aplicación pues te va genial y lo guay de esto es que si os descargáis la aplicación con el código que os dejaré en la descripción podéis entrar en el sorteo de un iPhone X o X o como se llame lo cual me parece genial así que no olvidéis de ir a la descripción tenéis que descargaros la aplicación que es gratis registraros y todo y entráis en el sorteo con el código que está en la descripción y bueno, ahora que ya sabéis mi truquito para ahorrar pues continuamos con el vídeo ya ha pasado un rato desde que he hecho la encuesta y ha ganado obviamente como ya sabía que ganaría el café os he preguntado en esta foto de aquí si queríais que tomara café o no y había salido que sí, la mayoría gran mayoría y luego en esta foto de aquí os he preguntado si queríais que desayunara entonces estabas con hummus o con tomate ya he salido con tomate y ahí me decía más con hummus pero bueno hoy escogéis vosotros así que yo me aguanto pues nada hoy lo siento pero a ti no te voy a poder comer tomate tomatito y yo también le pongo un poco de ajo últimamente tomo de estas porque es más fácil porque por la mañana se voy a tener la pereza ponerme a tostar porque tarda media hora a mí me gustan súper tostadas así que estas pues ya vienen así duritas y esto con esto aceite de sal y ahora también haré el café adiós a todo esto a lesión está durmiendo y no lo quiero despertar pero le quiero hacer el desayuno y lo voy a hacer el desayuno él supongo que le tomará tostadas del otro pan que tenemos o cereales no lo sé no sé qué quiere tengo la cocina hecha un desastre luego os preguntaré si queréis que la ordene o no espero que me digáis que sí porque si no será una guarrada y este es el desayuno que habéis escogido para mí tostaditas con tomate yo le he puesto pimienta sal y aceite y para él si estoy haciendo estas tostadas de aquí con otro tipo de pan bonjour bonjour mirad que súper desayuno he preparado y no se levanta ya hemos desayunado y ahora estoy respondiendo algunas mails que tengo que responder y os voy a preguntar que si queréis que me ponga ya a estudiar o que mire algún vídeo y tal a ver qué escogéis espero que escogéis que estudie porque no puedo detenerme más pero bueno vamos a ver qué respondéis en la encuesta habéis decidido que estudie gracias o sea es lo que tenía que hacer sois personas responsables que queréis que apruebe así que aquí tengo mis apuntes tengo tres exámenes el sábado pues estos de una suminatura estos de otro y estos de otro estos son los apuntes a mano a mí tengo las prácticas que he ido haciendo o sea porque mi universidad es online entonces yo para la evaluación continuada es unos trabajos que se llaman prácticas que son básicamente pues trabajos que tienes que hacer para cada asignatura para ir siguiendo la asignatura y para que el profe vea que estás aprendiendo los conceptos por tu parte así que voy a estudiar porque me lo habéis dicho vosotros y nos vemos en un rato os he preguntado si queríais que me duchara ahora o por la noche y me habéis dicho ahora lo cual agradezco mucho porque me quería duchar ya así que me voy a la ducha además también os he preguntado que qué música queríais que escuchara si es canca o z tangana son estilos muy diferentes pero me gustan los dos para ducharme así que escoged lo que queráis no he preguntado hace nada me espero un rato y a ver qué escogéis la verdad es que los dos me encantan así que por mí perfecto 50-50 de momento está muy igualado esto al final ha ganado z tangana así que vamos a poner un poquito de z tangana ya me he duchado el pelo no porque lo tenía limpio y además esta tarde vamos a ir a la piscina pero el cuerpo sí y ahora me voy a maquillar porque me habéis dicho que me maquille he hecho una encuesta de que si queríais que me maquillara y aquí podéis ver que ha salido la mayoría que sí así que voy a maquillarme he hecho una encuesta por el Instagram para ver qué outfit me ponía os he puesto estos dos outfits de aquí y os juro que tenía tan claro que ibas a escoger este, el 2 que me lo he puesto antes de que escogierais y todo porque digo mola mucho más me vas a escoger este pues no habéis escogido el número 1 así que ahora me toca cambiarme y yo estaba enamorada de mi outfit para ir a la piscina hoy mirad es un bañador súper guay de los vigilantes de la playa con un pantalón alto porque no habéis escogido este y uno quiere ponerme el otro ahora qué pereza por Dios me está empezando a no gustar este reto aún no me he cambiado porque es que me da una pereza máxima cambiarme luego me cambiaré no os preocupéis es que os juro que ha sido la peor idea del mundo grabar este vídeo hoy porque tendría que estar estudiando y estoy todo el día haciendo encuestas y mirando y bueno en fin que muy mal Alex tienes que estudiar ahora me pongo a estudiar y no me distraigo más madre mía es que estoy procrastinando a full me he hecho unas cuantas fotos para Instagram y entre dos os he hecho escoger os he hecho esta encuesta de aquí la acabo de colgar ahora se puede esperar unos 10 minutos o así y a ver qué sale en verdad para este caso en concreto me parece súper buena idea hacer encuestas porque yo soy súper súper indecisa con muchas cosas así como tontas por ejemplo qué foto colgar siempre estoy como entre dos entre tres que me gustan y no sé cuál me gusta más así que esto me va perfecto para que escojáis cuál me gusta más y la foto finalmente que tiene más votos es la segunda así que la voy a colgar ahora mismo a Instagram y os lo voy a enseñar estaba entre esta y esta y ha ganado esta así que la voy a evitar un poquito y a colgarla aquí tengo la foto preparada para subir ya está la foto publicada y nada a vuestras órdenes seguimos con vuestras encuestas y ha llegado Aleix ha venido a comer y me ha hecho una sorpresa porque bueno me ha dicho hace poco que iba a venir a comer y yo pensaba que no así que estoy muy contenta y Aleix sabéis que tendrán que escoger ellos lo que comemos ¿no? pero tengo hambre les tenemos que dar dos opciones ellos escogen yo quiero esto o tofu es como pollo pero vegano todo vegano voy a hacer por Instagram a ver la encuesta y a ver que sale que nos queréis dar de comer hoy os he preguntado en esta encuesta de aquí que si queríais que hiciera pasta o lentejas para comer y ya sabía que ganaría estaba clarísimo pasta aunque a mí me aprecia más lentejas todo hay que decirlo porque no tenemos mucha cosa que menos que la pasta o sea va a ser pasta con aceite, sal y fin así que así para comer hoy comeremos pasta y hamburguesas veganas esta va a ser mi comida de hoy pasta no tenía salsa ni nada así que le he puesto aceite, pimienta y sal y una hamburguesa vegana de creo que es de seitan o de tofu no lo sé está muy rica y vamos a comer muchos me habéis dicho que el jefe este de la empresa de pasta es homófobo así que bueno no lo sabía pero lo voy a tener en cuenta para no comprar nunca más esta marca ya hemos llegado a la piscina esta es una piscina que hay toboganes y tal que como veis me he cambiado el outfit me he puesto el que me habíais dicho no os he mentido no sé que encuesta puedo haceros por aquí cerveza o helado cerveza o helado he hecho esta encuesta de aquí sobre si me baño o no me baño y obviamente habéis dicho que sí que me baño así que os lo agradezco mucho porque si no me voy a morir de calor así que voy a bañarme ahora en un ratito estamos esperando a un amigo que va a venir también y vamos a bañarnos que hoy tengo ganas y tal y es la primera vez que venimos aquí y se ve bastante guay os he preguntado en esta encuesta de aquí si queríais que me tirase el trampolín y como podéis ver por mi pelo mojado me he tirado o sea si ha salido que sí y os juro que en el vídeo no se nota pero es que era más alto de lo que parece en el vídeo de verdad yo tenía mucho miedo a mí me da mucho miedo a las alturas pero lo he hecho por vosotros va, sense pensar tira pero no rayes que es Alex poco a poco en la encuesta ha salido que sí así que cervecita ha salido en la encuesta que sí que ya venga uy ya estamos en casa hemos ido a cenar fuera no se lo he grabado porque bueno no me he llevado la cámara en nada si no este vídeo se va a hacer eterno igualmente así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy me ha encantado hacer este vídeo con vosotros participando me lo he pasado súper bien así que muchísimas gracias a todas las personas que habéis votado por aquí os dejo mi Instagram para los que aún no me sigáis os recuerdo que en la descripción os dejaré el link de la descarga de la aplicación de Fintonic con lo del sorteo del iPhone X espero en el futuro hacer más vídeos participando con vosotros y conoceros un poco más si os ha gustado el vídeo y os gustan los vídeos de este estilo darle muchos 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 likes al vídeo pero es que siáis nuevos al canal tenéis aquí abajo el botón de suscribiros y el de la campanita para que os notifique cuando vuelva el vídeo nuevo y nada que muchísimas gracias por haber participado sois adorables y nos vemos súper 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 pronto en mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!